y esa cosita carlos hola hola cómo estás bien y tú yo yo cómo me ves carlitos de dónde vienes carlos me dicen que es un chico con mucha energía no vive en angélica amarga universitaria los olivos con san martín de porras si cuantos años tienes carlitos yo tengo 66 añitos que nos vas a presentar cuál es su talento el skateboarding a ver te dejamos para que nos demuestres tus cualidades mi amor adelante qué pasó mi amor qué pasó tengo que echarle vela la vela pero anda pídele mamá la vela parece los 80 no señor la vela pues la vela apagón qué mujer tan irresponsable hombre es bueno está la señal que tal ahí está la abuela que necesitas a ver a ver esto hoy y lo dejamos con el caballero el mago de hoy abuelo 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 qué ¡Bien, bien! El piso resbala, tranquilo. ¡Bien! 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 ¡Bien!